A ustedes nuestros televidentes los invitamos a continuar siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticierosenado, en Facebook como noticierosenado y también pueden escribirnos al correo noticierosenado arroba senado punto gov punto co. Un pacto contra la desinformación fue firmado por varios partidos políticos para evitar las noticias falsas que perjudican el buen nombre de personas y grupos a través de las redes sociales. Entonces el propósito es evitar que haya informaciones erróneas y malintencionadas en la próxima jornada electoral. Un pacto contra la desinformación en defensa de la libertad de prensa fue firmado por varias organizaciones políticas. El propósito es garantizar la transparencia en la información, el juego limpio en el proceso electoral que se avecina. En todas las democracias occidentales los procesos electorales están en riesgo y están en riesgo a partir de un nuevo fenómeno que está creciendo que es la desinformación y la manipulación del elector. Rechazar la desinformación como estrategia de manipulación electoral y promover las buenas prácticas de convivencia en el manejo de las redes sociales son algunos de los puntos suscritos por 11 partidos políticos y organizaciones. El pacto por la libertad de prensa es muy importante para nosotros como partidos políticos porque de cara a las elecciones que se avecinan, a las elecciones regionales, es importante el papel que juega la prensa nacional y regional en temas de objetividad en la información. Necesitamos en este tipo de democracia, sobre todo en la nuestra y en todas, porque todas vienen retrocediendo, una prensa libre, honesta, documentada y profesional. Las elecciones en los últimos años se han venido viciando por la difusión de noticias falsas o de agravios que se terminan esjudicializando. Eso no le sirve ni a la democracia ni a los ciudadanos para diferenciar, distinguir los programas distintos o el talante de los candidatos. El pacto de seis puntos es una iniciativa del proyecto Antonio Nariño, que es respaldado por la Fundación para la Libertad de Prensa, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Asociación Colombiana de Medios de Información.